Muy buenas tardes, tenemos en exclusiva al señor Lorenzo López en Viva 1160M en la Florida Central donde llega la señal desde Kissimmee hasta Forlo del Del El día de hoy tenemos al señor Lorenzo López en directo desde Los Ángeles donde le damos los buenos días en torno a lo que ha pasado últimamente con el arbitraje colombiano señor Lorenzo López, buenos días en Los Ángeles, buenas tardes aquí en Orlando, Florida Cuéntenos cómo fue su salida del arbitraje en el fútbol colombiano aclarándole a los oyentes que en ese momento usted era árbitro FIFA y cuál es su relación con el doctor Álvaro González Alzate, presidente de la DIFútbol y segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Lorenzo Ordu promedio La Federación Colombiana de Fútbol, Lorenzo En esta época, el presidente, como el director de la Federación de la Paredes, Y yo lo que, me aprecia que investigaba por él, por las, Supuestamente, a las partidas, a los otros, Estos propios que se han estado en esta época, Y, esta, por lo generalmente, Esa es la persona que, como el director de la Federación de la Federación, Gracias. Lorenzo, ¿cuánto lleva usted en los Estados Unidos de América? ¿Cuánto tiempo lleva radicado? Gracias. 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 Cuéntenos, Lorenzo, ¿quién se apoyó el doctor González para sacarlo? Gracias. 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 O sea, señor Lorenzo, que usted no cree en el suicidio de la señora Bahamón. Gracias. 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 ¿Cómo sale usted del país? ¿Qué tiene que ver el doctor González? Cuéntenos acerca de cómo usted salió, cómo le tocó huir, quién lo ayudó. Cuéntenos aquí a los oyentes de Viva1160 a esta hora. Gracias. 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 ¿Usted recibió algún soborno? Gracias. 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 ¿Según usted, el doctor Álvaro González Alzate se encargaba de cobrar los sobornos del arbitraje en Colombia? ¿Lorenzo, usted alguna vez ayudó a ganar algún equipo en Colombia? Me refiero a alguna ayuda arbitral, a algo por debajo de cuerda con algún equipo de fútbol profesional de nuestro país. Gracias. 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 ¿Sabe usted quién desapareció a Hernán Velasco? Gracias. ¿Qué sabe usted de Álvaro Ortega? Y en todo esto el doctor Álvaro González Alzate, ¿dónde y cómo está implicado? Cuéntenos por favor, Lorenzo. Gracias. 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 Lorenzo, la época que usted vivió el arbitraje, según Rodríguez, fue la época más caliente de más corrupción del fútbol en Colombia y que el doctor González manejaba todo el arbitraje en Colombia. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? Completely, gracias. Tenemos que leer para la comunidad de Gracias por ver el video.